Son varias las empresas constructoras que presentan este escenario. Hay quienes compraron departamentos que aún no fueron entregados, y otras unidades que están habitadas, o para ser habitadas, pero cuyo edificio no cuenta con certificado final de obra. De esto se desprenden otras situaciones irregulares. Los propietarios no pueden escriturar sus viviendas, y no pueden tener un administrador. En consecuencia, no tienen cómo quejarse de manera formal. Denunciaron ser estafados, y ahora por la situación irregular de los edificios, la Municipalidad Capitalina amenaza con cortar el suministro de los servicios. Desde la Cámara de Administradores de Consorcios y Propiedades, piden que las autoridades permitan que los vecinos se hagan cargo de las obras que faltan, para obtener el certificado correspondiente. El sufrimiento de la gente que están en los edificios, que han comprado en pozo, que han comprado de buena fe, y hoy se ven estafados. Entonces, el Estado ha puesto una normativa de cortarle el suministro, cosa que es seguir haciendo sufrir a la gente, que es lo que la Cámara de Administradores de Consorcios les pide a las autoridades que hagan un relevamiento de los edificios que están sin final de obra, y que la Municipalidad o el Estado pueda decir, esto es lo que se necesita para un final de obra. Estos son los ítems o los puntos para que algunos de los propietarios quieren pagar para tener el final de obra, quieren vivir bien. Entonces, siempre sigue sufriendo la gente. Carlos Trayán, presidente de la Cámara, explicó además que hay un pedido concreto de que las instituciones y organismos de control que deben actuar en cada etapa, previa y posterior a la edificación, accionen a tiempo, incluso con intimaciones y multas, para quienes se incumplen con los compromisos pautados. Tiene que ser controlado en la ejecución de la obra, y no de permitir que la gente ingrese, porque los plazos ya se han vencido. Entonces, es una responsabilidad de la entidad que controla eso, la Cámara de la Construcción, el Estado y demás, que siempre, vuelvo a repetir, se ve perjudicado el usuario. ¿Están faltando los controles? ¿Están fallando los controles? Y obviamente han fallado los controles.